¿Cuándo me digáis, Robert? Cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Os voy a presentar, porque yo creo que... Bueno, conocéis todo a Tula, que es nuestra jefa de programa. Y a mi lado está Jonathan Alciamino, que también es inspector de Educación y que está hoy en sustitución, digamos, de nuestro inspector jefe, Carlos Kornas. Lo primero que quería un poco insistir es que en nuestra comparecencia pública de cara al curso escolar, disculpar la presencia de don Carlos Rontomea, que me ha comentado que precisamente porque él es portavoz y hoy tiene en pleno, realmente no puede asistir, pero que si no realmente estaría con nosotros. Me quiero dirigir, antes de nada, a todas las familias. Primero voy a empezar por todas las familias, diciéndoles que es verdad que no estamos ante un curso ordinario, desde marzo hasta aquí, pues han pasado prácticamente seis meses. Seguimos en una situación de pandemia y que, por tanto, el criterio técnico de esta dirección provincial es apostar por un modelo que ponga énfasis y que defienda que por encima de todo está la seguridad de nuestros niños y niñas, la seguridad de las familias y, por supuesto, la seguridad de nuestro profesorado. Básicamente, hemos tardado unos días en consensuar el modelo. Es verdad que llevamos trabajando desde todo el mes de julio. Tengo que agradecer también a Javier Martínez todo el trabajo, al interior director provincial, todo el trabajo que se ha hecho anteriormente y, por supuesto, a todo el equipo de la dirección provincial el trabajo que se ha hecho para llegar aquí. Y luego, de manera muy especial, y yo espero realmente que se me entienda y que lo diga con claridad, quiero agradecer el impulso de la delegada del Gobierno, su entendimiento con el presidente de la ciudad, es decir, el entendimiento de la delegada del Gobierno con el presidente de la ciudad, para que poco a poco, con todos los matices, con todas las dificultades, pues vayamos construyendo un gran acuerdo de colaboración con la ciudad, porque ante esta situación de pandemia pues yo creo que tenemos que unir fuerzas, tenemos que poner la seguridad de nuestros niños por encima de cualquier otra cosa y tenemos que apartar cualquier tipo de disensión política, porque, repito ahora, lo más importante, repito, es que haya realmente un criterio fundado y clínico a la hora de tomar las decisiones. ¿Por qué nosotros hemos elegido aproximadamente este modelo? Y voy a explicar realmente cómo se ha construido. Es decir, cómo se ha construido esta toma de decisiones, para que a las familias y para que al profesorado no le quede realmente ningún tipo de duda. Nosotros hemos hablado muchísimo, muchísimo, pues con los equipos médicos. Es decir, quiero agradecerle especialmente al consejero de Salud, don Javier Guerrero, que haya puesto a disposición de la Dirección Provincial de Educación a todo su personal clínico. Nosotros no habríamos podido tomar las decisiones que estamos tomando sin el asesoramiento técnico de la doctora Ana Rivas, a la que realmente le quiero desde aquí mostrar mi gratitud. No podríamos realmente tampoco estar construyendo lo que estamos construyendo sin la doctora Margarita Medina, ambas de la Consejería de Educación. La doctora Margarita Medina ayer realmente se incorporó con nosotros a la reunión de directores. Y, por otra parte, para nosotros ha sido esencial en todo este procedimiento el equipo clínico de INGESA y, en particular, todas las aportaciones que ha estado haciendo de manera continua el doctor Julián Domínguez. Sabéis que el doctor Julián Domínguez, el jefe de la Unidad de Prevención y Salud, es un magnífico preventivista. Ahora mismo hay un criterio generalizado en la ciudad de que es la persona que tiene un criterio clínico muy fundado realmente para enfrentarnos a la pandemia. Y os tengo que decir que, en todo momento, nuestra toma de decisiones, nuestra manera realmente de actuar, pues ha estado muy acompañada precisamente por el criterio clínico del jefe de prevención y, concretamente, por don Julián Domínguez, que, bueno, que prácticamente está día a día, día a día en contacto con nosotros. Por último, no puedo realmente dejar de resaltar la importancia que tiene para mí el doctor Lopera. El doctor Jesús Lopera. La primera reunión que tuve como director provincial fue precisamente con el doctor Jesús Lopera en el centro específico. Él me insistió mucho en que teníamos que tener métodos, en que teníamos que ir a un sistema clínico a la hora de tomar las decisiones y que, aunque fuera un tema controvertido, aunque fuera un tema controvertido donde muchas personas tuvieran muchas opiniones, teníamos que buscar a los mejores especialistas, ponerlos de acuerdo y tomar decisiones en base a un criterio clínico. Entonces, quiero contaros y les quiero trasladar a la ciudadanía mi agradecimiento, como lo puso de otra manera, al doctor Jesús Lopera, precisamente por todo el acompañamiento que está haciendo con nosotros. Y, al mismo tiempo, es clave realmente que destaquen, como antes he dicho antes, por la sensibilidad que está teniendo con nosotros la ciudad, concretamente el presidente Vivas. Es decir, que ya el 4 de agosto nos abrió la puerta para que se iniciaran realmente estos grupos de trabajo. La sensibilidad que, con todos los matices, está teniendo el consejero de Sanidad, don Javier Guerrero. La sensibilidad y el trabajo conjunto, además de una manera muy personal, que estamos haciendo con el consejero don Carlos Rontomé. Soy realmente consciente de las dificultades. Y la buena labor de coordinación que está haciendo también Mabel D. Es decir, realmente nosotros no habríamos podido llegar aquí, realmente, sin el conjunto de estos factores. Es decir, sin INGESA, por una parte, sin el criterio clínico de INGESA. Y, por otra, realmente, pues, sin estos profesionales clínicos que realmente nos han aportado mucho conocimiento a la hora de tomar decisiones. Luego quiero trasladarles a la ciudadanía que no podemos estar en mejores manos, porque tenemos equipos directivos extraordinarios. Nosotros convocamos una reunión el 25 de agosto, cuando estaban todavía de vacaciones, realmente, para preparar este inicio de curso. Vinieron todos los equipos directivos. Podemos, realmente, trabajar con ellos de manera conjunta. Y quería, realmente, pues, aquí manifestar, pues, mi gratitud y mi compromiso con todos ellos, porque bajo ninguna circunstancia nuestros equipos directivos estarán solos, porque van a tener todos esos equipos sanitarios, es decir, tanto de la Consejería de Salud, como de INGESA, pues, a su disposición. Y luego, pues, realmente, hablar de nuestros profesores. Es decir, ¿qué vamos a hacer, realmente, con nuestros profesores? ¿Cuál es el criterio, realmente, que vamos a abordar con ellos? Nosotros partimos de la base que, si queremos, realmente, en los hospitales que la situación, realmente, sea segura, tenemos que proteger a nuestro personal sanitario. Consideramos que es clave ese modelo. Es decir, sabemos que protegiendo al personal sanitario nosotros protegemos a los pacientes. También sabemos, y es lo que nos están diciendo, realmente, todos los expertos, que tenemos que ir a un modelo que proteja al máximo, también, ¿no?, a nuestros niños. Y que, para proteger a nuestros niños, tenemos también que proteger a nuestro profesorado. Entonces, este plan también está pensado, precisamente, pues, para que bajemos la ratio, que bajemos la ratio al máximo que podamos, para que vayamos a sistemas donde la distancia social se garantice en el aula, y, al mismo tiempo, pues, para que contemos con las medidas higiénico-sanitarias que permitan no solamente una limpieza, sino una desinfección, realmente, suficiente, que nos permita, realmente, comenzar. Estamos, también, ¿no?, trabajando, como antes decía, en coordinación con la ciudad y sabemos ya y tenemos el compromiso del presidente que, de manera inminente, posiblemente, esta semana, va a seguir un decreto de emergencia por parte de la ciudad que nos ayudará, realmente, también, a afrontar esas dificultades que tenemos, realmente, con la higiene y esa infección, que, como todo el mundo entiende, tienen que ser mucho más exigentes que como eran antes. Luego, hay un criterio estrictamente pedagógico. Nuestros equipos directivos, tanto de primaria como secundaria, ellos siempre nos han recomendado, siempre nos han pedido que, siempre que fuese posible, nosotros apostáramos por la presencialidad. Es decir, es muy importante que, si nosotros construimos una escuela segura como estamos construyendo, era, siempre que se pudiese, importante apostar por que los alumnos, si era posible, fuesen todos los días, aunque fuera, realmente, una franja mucho más corta. Eso ha pesado mucho. Desde luego, gran parte de nuestros equipos de primaria e infantil consideraban que era vital, desde el punto de vista pedagógico, siempre que se combinara la seguridad, ir por un modelo presencial, porque garantiza la equidad, porque garantiza que los niños tengan hábitos y porque garantiza que el niño, realmente, no pierda su contacto con la escuela y porque podemos darle apoyo sanitario para enseñar, realmente, a los niños, desde el principio, y, pues, cómo combatir la pandemia, porque podemos darle, también, apoyo psicológico y porque podemos darle normalidad y porque podemos, también, en la medida de lo posible, conciliar, buscar sistemas, realmente, que ayuden a conciliar con las familias. Los directores de los institutos, ellos también han considerado, después de un debate, realmente, con los expertos, que también era muy interesante, siempre que fuese posible, apostar por esa presencialidad. Nuestros alumnos de bachillerato, que se juegan su futuro, nuestros alumnos de segundo de bachillerato, que se juegan su futuro de una manera más inmediata, quizás antes que el resto, porque el calendario es el que es, nos pedían presencialidad, siempre que fuera posible. Y luego, todos los directores de nuestros institutos nos decían que era, también, muy importante, realmente, que el alumno sintiera que podía volver a la escuela, que podía volver, realmente, en contacto con su grupo de iguales, siempre, como decía, en condiciones de seguridad. Y luego, aquí hay una cuestión importantísima dentro del modelo, y es que, tanto los directores de primaria como los directores de secundaria, ellos nos insistían que no querían un sistema donde hubiese recreos. Los recreos son, como bien conocéis, sitios muy complejos de controlar, es decir, un aula, pues, se puede realmente matizar, pero con los recreos había una incógnita despejar que era muy compleja. Podíamos haber optado, ¿no?, con un sistema donde los recreos fueran muy parciales, pero una vez analizado con los expertos, repito, ¿eh?, fundamentalmente aquí ha pesado mucho el criterio clínico, ¿no?, del doctor Julián, ¿eh?, Julián Domínguez ha pesado muchísimo, pero aparte del criterio clínico, el criterio pedagógico de los directores era que íbamos a un modelo más seguro si en centros como el Avila, que tiene 1.800 alumnos, en centros como el Siete, que tiene 1.600 alumnos, si íbamos a un modelo donde no hubiese recreos. Lo que, por tanto, realmente, la idea de apostar por la presencialidad en días continuos en grupos reducidos tiene que ver con garantizar la distancia social, ¿eh?, garantizar esa distancia social, que haya muy pocos alumnos por aula, garantizar la ventilación, por supuesto, el uso de las mascarillas, pero al mismo tiempo, siempre que fuera posible, hacer que los alumnos volviesen a la escuela, porque el modelo alterno a veces nos iba a provocar que, metiendo los fines de semana, estuvieran los niños cinco días sin ir a la escuela. A nivel pedagógico, todos los departamentos de orientación con los que hemos hablado, y repito, todos nuestros expertos en educación infantil y en primaria nos decían que no era bueno, siempre que fuera posible, pues tener a los niños dos días en la escuela y cinco días en casa no era un sistema que realmente ayudara a un trabajo sostenido y un trabajo estable. Es verdad que, como en todo hay opiniones, y habrá familias que en un momento determinado prefieren una organización u otra. Y yo simplemente quiero recordar las palabras del presidente de la ciudad. El presidente de la ciudad públicamente ha dicho que, si él tiene que cerrar el puerto, por una cuestión de seguridad, lo hará. Son declaraciones del presidente, al que yo confío realmente en su criterio prudencial. Y si vosotros entendéis que, si nosotros escuchamos al presidente de la ciudad decir, con buen criterio, con buen criterio, que la seguridad está por encima de todo, nosotros en nuestras escuelas le tenemos que decir a la familia, sabiendo y siendo conscientes del trastorno que les vamos a ocasionar, que la seguridad debe estar por encima de todo, porque es que no cabe otra. Y siempre que sea posible conciliar seguridad con presencialidad, vamos a apostar por ese modelo. Sé que aquí las opiniones realmente son muy diversas, pero nuestro criterio no se basa en una opinión, no se basa en impresiones, no se basa en emociones, no se basa en presiones de ningún tipo, sino en un criterio clínico, avalado, como antes decía, por todos los doctores, tanto de la Consejería de Sanidad, como de la INGESA, realmente, que ellos estiman que tenemos que ir al modelo más seguro que podamos permitirnos. Y una vez dicho eso, también tengo que decir que la decisión le compete, salvo que haya una incidencia sanitaria, a este director provincial, y una vez escuchado a todos los técnicos sanitarios, una vez escuchado de manera muy profunda a nuestros directores, le hemos dedicado muchísimo tiempo, y aquí ahora hablará con vosotros el inspector Jornatán, que ha sido un artífice de este acuerdo con los directores, se ha hablado muchísimo con los directoras, se ha hablado muchísimo con los padres, con las AMPAs, es verdad que todas no están de acuerdo, pero hemos hablado mucho con ellas, hemos hablado también muchísimo con muchísimos profesorados, hemos hablado con todos los grupos políticos, con todos los grupos políticos, le hemos explicado a los grupos políticos que queríamos apartar de aquí cualquier presión y que íbamos a siempre defender el criterio de la seguridad por encima de cualquier otra cosa, le hemos pedido a todos los grupos, cuando ha hablado todo, a todo el arco parlamentario, nosotros le hemos sentado en esta mesa y le hemos explicado punto por punto que nosotros queremos facilitar al máximo la conciliación de las familias, lo vamos a hacer, vamos a hacer un estudio individualizado con cada una de ellas, pero que por encima de todo, a fecha de 4 de septiembre, si no me equivoco, con la curva de la pandemia como está, sabiendo que realmente tenemos que ser resolutivos y que tenemos, a pesar de los pesares, en trabajar con métodos, trabajar con un método fundado realmente en un análisis clínico, cuando digo eso, lo digo en un análisis clínico, que no sea susceptible de ningún tipo de presión social. Por eso ponía el ejemplo del presidente, que el presidente es valiente, cuando él habla realmente de que si fuese necesario cerrar el puerto, pues lo haría, y nosotros, siguiendo la estela del presidente, decimos que tenemos que ser valientes y tenemos que ir al modelo de escuela más segura realmente que nosotros nos podamos permitir. Vamos a…, hemos hecho ya formación con nuestro profesor en el hospital, por eso realmente agradecía al director de Ingesa, al doctor Jesús Lopera, que nos abrieran las puertas del hospital, las puertas de Ingesa, para formar a nuestros coordinadores COVID. Vamos a abrir esa formación a las rampas. Muchas rampas que ahora mismo tienen dudas y demás, las vamos a llevar realmente para que tengan la posibilidad de escuchar de primera mano, no del director provincial, en que también, sino de los especialistas clínicos, para que le digan por qué realmente este modelo nos parece ahora mismo el más seguro. No digo que sea el único, insisto, no digo que sea el único, porque modelos hay varios. Pero aquí ahora nosotros consideramos que es el más seguro. Y vamos a hacer un programa de formación también, pues con todas las rampas, para que ellas realmente nos ayuden a entender estas circunstancias. Y es que no estamos ante un curso ordinario. Yo creo que eso es vital. Y luego, también es importante tratar de darle a las familias que tienen niños que sean educativos especiales, que estamos ya estudiando un tratamiento específico de ellos, que siempre que sea posible tener a esos niños de manera ordinaria, de forma segura, los vamos a tener, porque somos conscientes, ¿no? Lo importante que es para esos niños la socialización y la atención educativa. Pero que lo vamos a hacer, como lo estamos haciendo hasta ahora, con criterio clínico, con información de los pediatras y, evidentemente, con conocimiento de los padres. Pero que nuestra apuesta es que las familias que tienen niños con sus educativas especiales, sabemos que la escuela es vital, ¿no?, para mejorar su salud emocional, para mejorar su integración. Y uno de los motivos por los que apostamos por la presencialidad es porque sabemos que esos niños realmente no pueden quedarse en casa. Si se quedan en casa, es verdad que si salen hay riesgo, pero si se quedan en casa también, ¿no? Luego, tenemos que darnos un tiempo para pilotar el modelo. Digo, hay que probarlo. Por eso vamos a hacer una entrada muy escalonada. Es decir, vamos a entrar muy despacito, para que realmente cada día podamos hacer un estudio y un balance de todas las cosas que hay que cambiar. Y para eso agradezco muchísimo que la ciudad nos haya puesto a nuestra disposición a todos los técnicos de protección civil que van a estar en nuestras escuelas. Estuvo ayer Víctor con nosotros la reunión con directores y le agradezco muchísimo, ¿no?, por las palabras que él tuvo, ¿no?, de aliento a nuestros directores de cómo realmente van a estar codo con codo trabajando con ellos. Agradezco muchísimo también a la ciudad que haya puesto de acuerdo, ¿no?, a la Cruz Roja para que la Cruz Roja esté con nosotros desde el minuto cero, pues colaborando realmente con los centros. Y luego, pues agradezco también, porque sé que va a llegar, ¿no?, el acuerdo de la policía local, que va a asesorar también a cada uno de estos centros para que vayamos nosotros a entradas muy, muy, muy ordenadas. Una vez dicho eso, estamos haciendo camino. Y, por supuesto, que vamos, como no puede ser de otra manera, a cada día hacer un balance e iremos haciendo cambios en función realmente de las circunstancias. En medicina, lo más importante es la confianza. Es decir, yo creo que cuando uno va al médico, realmente, pues uno lo que tiene que tener es confianza realmente en su médico. Lo mismo pasa en educación. Es decir, en educación la clave realmente es la confianza. Yo soy consciente de que hay muchos padres que están inquietos. Soy plenamente consciente realmente de su preocupación y de su miedo. Y su miedo realmente solamente se quita con conocimiento, preguntando, dialogando, hablando en la escuela y haciendo propuestas. Nosotros vamos, con respecto a las familias que tienen dificultades de conciliación, a buscar todas las fórmulas, todas las fórmulas individuales, todos los medios realmente que nosotros podamos, para facilitar al máximo realmente esa conciliación. Y, por supuesto, aquí ya he escuchado propuestas de los equipos directivos que son realmente maravillosas. Nuestros equipos directivos conocen a sus familias. Le pueden mirar a los ojos, saben realmente cómo resolver eso. Y lo están resolviendo y tengo la plena confianza en que lo van a resolver. Y van a resolver también que funcionen los comedores escolares. Y van también a resolver realmente que funcione, pues, todos nuestros servicios educativos. Luego, por tanto, necesito rogarle a la ciudadanía y pedirle a la ciudadanía que tenga, que espere, que tenga confianza en nuestros docentes, igual que nuestro personal sanitario, que estamos juntos, que vamos a tener ruido, porque es verdad que va a haber opiniones para todos, pero que no podemos, y esto yo creo que es clave, no podemos dejarnos llevar por nuestros miedos, por nuestras emociones, sino realmente por un criterio clínico, metódico, realmente, que esté realmente avalado. Y estamos avalados por los mejores profesionales. Luego, por último, decirle a toda la ciudadanía que tenemos que hablar con franqueza y con veracidad. Nosotros no podemos aumentar la preocupación, pero no podemos decir que no pasa nada. Es decir, la pandemia sigue. Luego, por tanto, la seguridad es clave. Y luego, yo creo que las familias entiendan que Ceuta es un territorio especial. Nosotros no somos Cádiz, aquí tiene la red hospitalaria que tiene Cádiz. No somos Málaga, no somos Almería. Es decir, nuestro sistema realmente es un sistema potente, seguro y clave, pero nosotros tenemos un sistema sanitario, que es el que es. Luego, por tanto, si en Cádiz hay que ser prudente, si en Málaga hay que ser prudente, si en Almería hay que ser prudente, y yo creo que las familias me van a entender. Y yo, repito, me ha gustado mucho las palabras del presidente con respecto al puerto, con respecto a la seguridad, precisamente porque estamos en Ceuta, porque nosotros dependemos más que nunca de nosotros mismos, tenemos que ser hiperprudentes y apostar más que nunca realmente por la seguridad. Yo creo que eso era un poco el mensaje que quería trasladaros. Y luego, si queréis, Tula, nuestra jefa de programa, puede detallar cómo se ha consensuado esa entrada escalonada, que está también pensando en pilotarlo. Y nuestro inspector, Juan Natán, os podrá contar cómo se ha forjado este consenso con todos los directores. Los directores tienen, como no es lógico, o como es lógico, perdón, pues su inquietud y su preocupación, como no puede ser de otra manera. Y lo que le pido a la Jampa, lo que le pido a todos los partidos políticos, lo que le pido realmente también a la ciudad, es ahora mismo que se entierren realmente cualquier tipo de motivo de discordia. Tenemos que buscar mecanismos para que cualquier motivo de discordia se entierre. No es el momento ahora mismo de eso. Para que busquemos realmente lo que suma y lo que nos une, el primero que se puede equivocar soy yo. Yo estoy dispuesto realmente a aceptar cualquier tipo de planteamiento, a buscarnos realmente cualquier tipo de situación que ayude realmente a lograr mejores consensos. Creo que lo estamos sinceramente haciendo. Y ahora mismo lo más importante es que nuestras maestras y maestros, que nuestros profesores y profesoras sientan, como ya pasó con nuestro personal sanitario, sienten que toda la sociedad está con ellos. Bueno, yo saludaros a todos. Y, bueno, en cuanto al comienzo del inicio escolar, dejando un poco aparte el modelo, que ya creo que ha quedado suficientemente claro, los criterios que nos han llevado a esa elección, decir que luego había que abordar, entre todos, el inicio de curso. Lo que sí teníamos claro es que no podíamos poner a toda la comunidad educativa en la calle el primer día y que había que hacerlo de manera muy sosegada, porque, además, si en cualquier año escolar el inicio de curso ya genera atascos, genera aglomeraciones y genera nervios, los propios y preciosos nervios del inicio de curso, en un año tan complicado, desde luego, no podíamos arriesgarnos a eso. Entonces, lo que sí teníamos claro es que, tratándose de un modelo nuevo, íbamos a necesitar mucha pedagogía ciudadana. Todos tenemos que aprender, todos, absolutamente todos, tenemos que aprender el nuevo modelo. Es nuevo para nosotros, aunque lo hayamos diseñado, pero es nuevo. Es nuevo para los docentes y es nuevo para las familias. Por lo tanto, esto es un asunto, yo creo que esencial, es un asunto de ciudad. Esto es un asunto de ciudad y nos afecta a todos. Por lo tanto, nos hacía falta generar esa pedagogía ciudadana en el aprendizaje del nuevo modelo. De ahí que, para nosotros, fuera importantísimo una entrada escalonada. Hemos generado una escalada incresquendo, en complejidad, pero también en permanencia. Es decir, hemos querido que el primer día, puesto que iba a ser el más complejo del nuevo modelo, entraran las etapas de aquellos centros educativos que tenían un mejor conocimiento de su propio centro y de la geografía de los espacios y de los tiempos. Es decir, los cursos mayores. Por ello, en los institutos van a empezar los segundos de bachillerato, esa decisión, cuartos de la ESO, en aquellos concertados que no tienen ese bachillerato, y en los colegios vamos a comenzar por sexto de primaria. Vuelvo a repetir, para nosotros era muy importante que esos niños y jóvenes que ya tenían el conocimiento de su centro, que conocen los accesos, que conocen las puertas, que incluso pueden indicarle a los padres cuál es la puerta del garaje que nunca se ha utilizado, pero que ahora sí se tiene que empezar a utilizar. Y ese conocimiento mutuo, muchas veces los niños van a realizarlo con sus propios padres. Por lo tanto, hemos empezado por lo más sencillo, por aquellos alumnos y alumnas que tenían ya el mejor conocimiento del espacio y de la ubicación a la que se dirigían. Y a partir de ahí, ir descendiendo. También era muy importante que esa entrada no se realizara solo un día, sino que tuvieran un segundo día para volver a repetir, como si se tratara de un simulacro. Es decir, vamos a hacerlo el primer día, que probablemente en el primer día haya algún despiste, haya algún error, y vamos a repetirlo un segundo día. Por eso veis que en el calendario hay una repetición muy pausada de dos días cada vez que hay un nuevo movimiento. Y así lo hemos llevado hasta la completa permanencia de todo el alumnado. Los últimos van a ser en los colegios, como sabéis, primero y segundo de primaria, y en los institutos, los primeros de la ESO, porque es el grupo más complejo, simplemente porque se inician nuevos. Pero estamos convencidos de que en esa espera, hasta que les llegue a ellos, ya tendrían sobrada información, porque, bueno, sus hermanos mayores ya habrán entrado, amigos, familia, y ese conocimiento de calle también nos va a servir mucho para que cuando ellos se incorporen, los de primero de la ESO, ya tengan un conocimiento bastante amplio y además los docentes que ya los van a recibir tengan ya plenamente asumido y asimilado las entradas, los puntos de acceso, la regulación de los movimientos y el conocimiento en general de esa entrada de inicio de curso. Es verdad que es larga, que lo cómodo habría sido ponerlos en dos días o tres días, pero nos ha parecido más sensato hacerlo de esta manera para que los centros se sostengan en una entrada segura, sobre todo teniendo en cuenta que lo que prima es la seguridad, evitar aglomeraciones y esperas en los centros educativos. Daos cuenta que, por ejemplo, hemos hecho el cálculo y en la primera entrada, en la primera acometida de alumnos, vamos a tener alrededor de 4.000, según mis cálculos, son unas 4.100 alumnos y alumnas los que se van a ir movilizando por la ciudad. Y tenemos que pensar, no en centros educativos, tenemos que pensar en modo ciudad, porque esto es de todos. Esto es de todos. Y tenemos que pensar en modo ciudad. Y son 4.000 alumnos y alumnas, dejando aparte docentes que también se tienen que empezar a mover, aunque ellos ya están, por supuesto, en sus puestos de trabajo, y familiares que acompañen a esos niños y niñas. Es un montante de población, no baladí, el que se va a empezar a mover el primer día. Y ahí tenemos que ir subiendo. Por lo tanto, nos tenemos que asegurar de que todo sale bien y en orden. A mí me gustaría saber cuántos alumnos conforman este año el curso y si hay y se sabe cuántas contrataciones nuevas de docentes que tienen los datos. Si me permite, y demás, los docentes. Vamos a ver, porque los he estado cotejando con el jefe de inspección. creo que en infantil y primaria tenemos entre… en primaria son 5.695 y 2.313 en infantil. En infantil y primaria tenemos en torno a 10.360 alumnos. Son en infantil y primaria. 10.360 alumnos, aproximadamente. Y el alumnado de secundaria es de 5.152 este año. y bachillerato 1.291. Son fechas… perdón, son cifras que fluctúan porque sabéis que estamos pendientes todavía de nuevas matriculaciones, periodos extraordinarios… ¿Bachillerato 1.891? ¿Perdón? ¿Bachillerato 1.891? 1.291. 1.291. Sí, 1.291. Bueno, ya se ha hecho una primera adjudicación de plazas. En total tenemos, si no me equivoco, las cifras son, por favor, que ya… 1.300. 1.317 profesores que ahora mismo ya realmente se han incorporado a nuestra República. Más 200, ¿no? 197, si no me equivoco, de la concertada. Y nosotros esperamos en muy poco tiempo que vamos a tener un refuerzo muy importante en primaria, en infantil, en primaria, en secundaria y en nuestra concertada. La delegada del Gobierno pues se ha empeñado y se ha empleado además a fondo, ¿no?, en negociaciones con Hacienda y con la Dirección General. Tenemos que agradecerle, ¿no?, pues su condición de maestra. Sabéis que en esta delegación del Gobierno el hecho de tener una directora, el hecho de tener una maestra, pues eso hace que realmente ella viva pues la cuestión educativa de una manera totalmente distinta. Se implica realmente muchísimo y ya sí que os podemos decir que en muy poco tiempo vamos a tener un cupo realmente extraordinario que va a ayudar, va a ayudar a que muchas de las situaciones que hemos tenido realmente en esta ciudad de déficits estructurales pues se puedan realmente superar. Pero una vez dicho eso, ese cupo que estamos ahora mismo negociando, esa ampliación también que estamos pidiendo, como se le ha pedido también que haya modificaciones en los conciertos educativos de la concertada, porque nuestro modelo es un modelo a 33 centros, sin ningún tipo de división, no tiene nada que ver realmente con la seguridad de nuestros centros. Es decir, nosotros hemos ido a un modelo, el modelo actual que tenemos ahora mismo garantiza al 100%, y de manera muy razonable la seguridad de nuestros profesores y nuestros docentes, pero al mismo tiempo nosotros hemos pedido un cupo suplementario para realmente recuperar el tiempo, porque se ha perdido casi seis meses de clase entre una cosa y otra. Hay muchos alumnos que realmente necesitan refuerzos, hay muchos alumnos que necesitan apoyo emocional, que parece una tontería, pero es que es verdad, que necesitan realmente apoyo emocional. Hay que darle una vuelta al temario y reforzar nuestro programa de lectura, nuestro programa de refuerzo de matemáticas. Luego hay que darle otra dimensión a nuestros centros de adultos, donde tenemos muchísimas mujeres realmente que han dado lo mejor de su vida y ahora están estudiando y tenemos realmente que reforzarlas. Y todo ese cupo realmente viene pues para reforzar y ampliar realmente esos objetivos y esas necesidades. Y tenemos plena confianza en nuestra dirección general. Ayer le hablaba realmente a nuestro equipo directivo en nombre del director general. Cuando eso se hace es que realmente tenemos una garantía plena. Tenemos la confianza también, ¿no?, pues del secretario de Estado de que eso se está haciendo y también tenemos el conocimiento de que Hacienda lo está tramitando. Lo que, por tanto, nosotros estamos en condiciones de poder afirmar que va a suceder una cosa histórica en la ciudad con respecto al cupo. ¿Y esta situación debe aventurar aunque sea por la aproximación de la cifra? Nosotros yo creo que ya todos vosotros me conocéis. Nunca siempre doy la cara o lo intento, siempre intento dar la cara. Me conocéis también, ¿no?, de cuando era director del SEPE. Sabéis que me gusta, tengo mentalidad totalmente prusiana, me gusta hablar siempre con veracidad y no voy a dar ningún dato hasta que realmente no los tenga totalmente amarrados. Lo cual no significa que nos diga mi enorme satisfacción y gratitud porque con la dirección general estamos negociando el alza. ¿Para dónde hay que hacer que el curso este, a pesar de la excepcionalidad, empieza con el mismo número de clientes que el alza? No exactamente. Es decir, bueno, cuando ya ha habido un primer refuerzo y demás en las plantillas, ahora en breve vamos a hacer un segundo con las sustituciones porque es verdad que nosotros estamos haciendo también un planteamiento muy ordenado y ahora tenemos que planificar qué tipo de especialidades y qué realmente llamamientos vamos a hacer porque nosotros esperamos tanto en los planes de empleo que se van a hacer como realmente por parte de la dirección provincial que haya una gran demanda de docentes. Es decir, nosotros esperamos este año que la ciudad pueda contratar tanto realmente desde la dirección provincial como desde los planes de empleo un volumen muy importante de docentes precisamente para en la medida de lo posible dar esa atención individualizada que ahora es más imprescindible que nunca. Por eso además quería aprovechar lo siguiente para poner también el acento en una cosa que a nosotros nos parece de vital importancia. Sabéis que hace dos días el Boletín Oficial del Estado aprobó realmente que llegase siete millones de euros a la ciudad destinados realmente a inversión educativa. Nosotros somos muy conscientes de la dificultad que tiene la ciudad desde el punto de vista financiero y por eso precisamente alabo y tengo que reconocer públicamente el esfuerzo que Mabel que el presidente y que los consejeros están haciendo. Digo que esto es vital porque ninguna ciudad va a contar con Curroja desde el principio con los técnicos de protección civil con el procedimiento de desinfección que vamos a hacer aquí y eso no sería posible realmente sin la ciudad y tenemos realmente que reconocerlo. Yo creo que esto es importante porque no quiero que se me malentienda pero al mismo tiempo nosotros le vamos a seguir insistiendo a la ciudad con diplomacia con buen talante con la mejor de las formas y con lealtad que es vital que eso que gran parte o que el dinero que el dinero que puedan permítanme que diga que el dinero que puedan porque yo creo que aquí hay muchas necesidades y tenemos que ser conscientes tenemos que rimar el hombro nosotros vamos a pedir a la ciudad que en la medida de sus posibilidades ellos sigan mostrando esta sensibilidad para que estos 7 millones de euros nos ayuden realmente a prepararnos para la brecha digital le hemos pedido ya a la ciudad realmente de que hagan si es posible una inversión en la brecha digital el ministerio lo va a hacer tenemos realmente también el compromiso se va a hacer a través de un acuerdo con la red.es pero yo creo que ahora mismo también es el momento de unirnos y por todos los medios por todos los sitios venga donde venga realmente pues tratar de que nuestros centros estén lo mejor posible entonces como director provincial yo soy consciente de que el ministerio tiene que poner su parte lo vaya a ver con el cupo lo vaya a ver realmente con estas contrataciones que se están haciendo no tengo la más mínima duda realmente de cómo se está moviendo la ciudad lo digo porque es que es clave es clave que realmente que la gente vea nunca se ha hecho lo que se ha hecho hasta ahora vamos a coordinar los planes de empleo a la limón eso es una cosa realmente extraordinaria yo he sido director provincial del sepe y sé la complejidad de eso y la ciudad realmente y el presidente hubo un compromiso expreso para que se hiciera y lo tengo que reconocer bueno los medios realmente que se han puesto a disposición para que nosotros empecemos ese decreto de emergencia que también va a sacar la ciudad pero al mismo tiempo nosotros le vamos a pedir al presidente le vamos a pedir a todo su equipo de gobierno y le vamos a pedir a toda la ciudadanía y a los grupos políticos que en la medida de lo posible en la medida que pueda la ciudad pues sigan teniendo esa sensibilidad porque con ese dinero nosotros podemos también ayudar a que muchos de nuestros niños y niñas estén en mejores circunstancias no sabemos la profundidad del río por eso tenemos que ser prudentes no sabemos exactamente la profundidad del río sabemos que la mejor manera de cruzarla es juntos y dándonos la mano de la gente que sabe que son los especialistas clínicos pero también sabemos que cuanto más medios mejor y los medios están llegando hay un compromiso realmente que ya está encima de la mesa ese dinero ya está encima de la mesa es dinero que pone todos los ciudadanos y es un dinero que no tiene color político los impuestos de los ciudadanos no tienen color político y yo creo que estamos en una oportunidad histórica de darle un gran impulso a la educación de la ciudad son 22.000 niños y niñas que están en nuestras escuelas y yo siempre le digo al consejero de educación y él lo entiende y lo entiende así siempre se lo digo al consejero de sanidad y él lo entiende también así y se lo digo al presidente y a Mabel y lo entienden perfectamente que tenemos 22 niños pero también 22.000 ceutíes y que tenemos que arrancarle todos los compromisos que podamos al ministerio para eso realmente estamos aquí no hay duda es decir que por favor que nadie lo entienda de otra manera y lo estamos haciendo y lo vamos a hacer pero tenemos que aprovechar cualquier vía para que nuestros docentes para que nuestros equipos directivos tengan los mejores medios y aquí y a día de hoy están llegando los recursos lo que tiene que haber es la voluntad política realmente de que esos recursos vayan realmente a nuestras escuelas y nosotros pensamos y lo digo tal como suena que la ciudad está caminando en el camino correcto va en esa dirección con todos los matices porque ellos también tienen muchísimas necesidades pero van en la buena dirección y tenemos que seguir negociando realmente que tengamos medios digitales tengamos medios informáticos todo lo que nos podamos permitir y que nosotros tengamos esos programas de acompañamiento que tengamos esos refuerzos en los comedores escolares que es vital ahora mismo más que nunca con esa frontera cerrada reforzar nuestros comedores escolares es una cosa importantísima reforzar la atención a la diversidad de nuestros niños con la universidad educativa especial y lo único que digo que ese dinero no es un gasto no es un gasto sino una inversión en el futuro de la ciudad que el futuro de la ciudad a mí no me cabe ninguna duda ahora que se habla tanto desde la ciudad y en todos los foros de que la ciudad se tiene que reinventar yo creo que ahora mismo hay un momento clave para reinventar la ciudad a partir de nuestras escuelas ¿Cuál es el número de docentes que tendrá la plantilla más que el curso pasado? Yo quiero ahora mismo nosotros los datos que que estamos hablándote hay ya 32 y medio por encima de profesores 32 y medio profesores más por encima del año pasado ahora va a venir una segunda remesa con sustituciones y demás y luego vendrá una tercera remesa con todo con todo el plan que que nos aporta el ministerio y luego va a hablar una cuarta porque también contamos con que va a haber un refuerzo a las enseñanzas concertadas que es una necesidad histórica en esta ciudad nuestros niños que están en la concertada deben estar en igualdad de oportunidades que el resto ¿La segunda y la tercera y la cuarta remesa no puede estimarse que no merecerán? Nosotros lo vamos a cuantificar en dinero y la verdad es que las cifras son muy importantes yo en mis 25 años en mis 25 años que llevo como como docente y como inspector de educación pues realmente cuando nosotros estamos en esas negociaciones pues son cifras que pues son muy importantes permítanme realmente que subraye eso luego cada uno realmente harán las matizaciones correspondientes y luego tenemos que tener cuidado porque posiblemente en algunas especialidades pues tendremos dificultad para contratar profesorado no importa buscaremos la manera realmente de que de cambiarlo de cambiar ese tipo de criterios para contar con ellos lo importante es que haya un compromiso por parte del gobierno de España para que llegue ese dinero y para que llene ese cupo lo tenemos tenemos el compromiso del gobierno de España realmente de los ciudadanos para que lleguen para que lleguen esos siete millones de euros como han llegado realmente a la ciudad y ahora mismo estamos forjando un gran acuerdo con la ciudad lo digo como suena estamos forjando un gran acuerdo con la ciudad para que lo más importante sea la seguridad de nuestras niñas y niños yo creo que no nos podemos desviar de eso y luego en caso de controversia tenemos que hacerle caso a nuestro personal sanitario ese es un poco ese es un poco el criterio de esta dirección provincial perdónenme que exista de qué cantidad estamos hablando usted habla de cantidades muy importantes pero nosotros tenemos que concretar y decirle a la ciudadanía de qué cantidad estamos hablando bueno permítanme que hasta que nosotros hasta que nosotros hasta que la dirección general porque hasta ahora ha habido distintas modificaciones y siempre las modificaciones han sido al alza entonces hasta que la dirección general no nos dé la adenda con el compromiso de pago pues nosotros vamos a ser prudentes pero tenemos que trasladarle ese compromiso a la ciudadanía decir otra cosa sería realmente faltar a la verdad ¿y esas contrataciones se pretenden sacar a oposición? ¿bolsas? van a ser contrataciones que van a llegar de manera inmediata a través de bolsas después de las imágenes de Madrid de estos días ¿cómo se va a hacer el control al personal docente? y creo que no docente también ¿no? los test ¿vamos? sí bueno en primer lugar como antes decía mi reconocimiento precisamente a la consejería de sanidad y al consejero don Javier Guerrero que ha puesto a disposición a disposición de la dirección provincial pues ese volumen de test realmente para que se haga cuando estaba en la en el servicio público de empleo también pusimos a disposición de la consejería de sanidad pues todos los enfermeros que tenemos los planes de empleo y yo creo que esa manera de funcionar nos está ayudando ahora ahora mismo el jefe de protección civil junto con nuestra jefa de prevención de riesgos laborales junto con el personal de la consejería de sanidad por eso antes decía que no tengo palabras ¿no? para agradecer la complicidad y el trabajo que está teniendo con nosotros la doctora Ana Rivas ¿no? de la consejería de sanidad y la doctora Margarita Medina la doctora Margarita Medina la doctora Rivas en coordinación con Ingerza y con nuestros técnicos sanitarios pues van a orquestar un procedimiento seguro para que no haya aglomeraciones y nosotros podemos hacer ese cribaje siguiendo un criterio médico es decir que se hará según realmente estime nuestra jefa de prevención en coordinación pues con con las autoridades sanitarias pero vamos estamos a cuatro días de que comience el curso ¿no? el plan es ir durante dos días a los centros a hacerlas allí o convocar a los nosotros queremos que se hagan queremos que se hagan en los centros y luego quería también decirles a los profesores en particular a los profesores que esto es importantísimo todos los profesores que han asistido a las reuniones a las reuniones de formación con el servicio de prevención del hospital han cambiado su criterio porque el conocimiento realmente aporta seguridad y confianza luego a los profesores decirles que el procedimiento se va a hacer como marca realmente como marca y con el criterio clínico de nuestro jefe digamos de prevención el doctor Julián Domínguez que en este sentido es extraordinario él nos va a asesorar en todo esto y nosotros él ayer en la reunión que tuvimos con los directores la que participó y la que participó activamente les explicó a nuestros equipos directivos realmente que no tenían que tener ningún tipo de prisa que este cribado era muy importante realmente pues para que nosotros vayamos controlando realmente la evolución pero él explicó y va a seguir explicando también a las familias y demás por qué nuestras escuelas a día de hoy son seguras y por qué ese cribado tenemos que hacerlo bien tenemos que hacerlo bien y con tranquilidad y los plazos realmente ahí son los plazos que nos plantean realmente el servicio de prevención todo lo demás es funcionar de manera emocional y nosotros tenemos que evitar eso pero bueno ¿los test se van a hacer antes de que empiece el curso? nosotros vamos a hacer nosotros vamos a hacer los test que dictaminan el servicio de prevención en coordinación con nuestros técnicos de manera paulatina porque no podemos nosotros provocar aglomeraciones como habéis visto porque sabemos exactamente que con distancia de seguridad con mascarillas lavándose las manos más de cinco veces yendo realmente a un sistema muy organizado pues las posibilidades de contagio son mínimas lo que por tanto nosotros estamos en condiciones de garantizar la seguridad de las escuelas sin test cuidado sin test los test nos ayudarán realmente también a elevar también a elevar también más la seguridad pero no son ahora mismo un elemento imprescindible según nos dicen las autoridades sanitarias no obstante aunque no sean un elemento imprescindible entendemos que aportan tranquilidad lo vamos a hacer pero lo vamos a hacer como nos pones de otra manera para que también les sirvan a las autoridades sanitarias a conocer el mapa de la ciudad a todo el personal que considere nuestras autoridades sanitarias que es importante que se les haga y se van a establecer por las prioridades que ellos estimen me imagino que hablarán de las prioridades organizativas yo creo que pesará pues la edad pesarán pesarán también es verdad que tenemos una secuencia a la hora de empezar el curso tenemos que tener plena confianza en el criterio técnico de nuestros doctores es que se lo tengo que decir a los padres esto es importantísimo de fútbol quizás todo el mundo pueda opinar y me parece legítimo de montones de cuestiones todo el mundo puede opinar y me parece perfectamente legítimo pero hay cuestiones que son estrictamente sanitarias que aunque por muchas opiniones que tengamos tenemos que dejarlo en manos de los técnicos entonces nosotros queremos dicho realmente a protección civil a Cruz Roja que va a colaborar al personal de la consejería porque nos asesore para que se haga un criterio clínico y para que se haga de manera tranquila pausada y en la forma de la organización que ellos estimen que sea más cómoda para ello y que nos aporte realmente mayor conocimiento de seguridad ¿Se ha planteado en algún momento la dirección provincial en lugar de ese turno partido de mañana hacer un turno de mañana y un turno de tarde? Bueno de hecho vamos a tener turnos de tarde en nuestros institutos es decir gran parte de la FP algunos grupos mayores los directores son conscientes ¿no? de que tenemos que jugar al máximo con los espacios tenemos que dividirlos nuestro modelo hemos pasado a ser Holanda si cualquiera de vosotros visitáis un centro en Holanda verán que los centros pues se ocupan en distintas franjas horarias ese es el modelo que estamos utilizando y la mayoría de nuestros institutos tendrán realmente atención educativa en un horario de tarde ¿Son la FP o también la ESO y el bachillerato? Fundamentalmente fundamentalmente FP y en algunos casos bachillerato pero luego nosotros nos vamos a plegar en el buen sentido vamos a acompañar a nuestros equipos directivos para que ellos busquen la organización más razonable y más segura realmente para cada uno de los centros cuando hablamos de centros con alumnos mayores pues yo creo que a nadie se le oculta que es mucho más fácil que plantearlo que en centros de infantil y de primaria entonces nosotros pues confiamos plenamente en nuestro equipo directivo y para eso está el servicio de inspección para acompañarlos para buscar que esos horarios casen y que vayamos realmente a adaptarnos a una situación de pandemia porque la pandemia como bien estamos insistiendo sigue es decir no podemos ir a una situación de falsa normalidad la FP tendrá que ser de manera distinta el ciclo de cocina tendrá que ser de manera distinta el ciclo de estética tendrá que ser de manera distinta hay que muchas cosas como antes ha dicho Tula la educación física tendrá que ser distinta la educación musical en donde pues tendrá que ser totalmente distinta pero bueno si los maestros se dedican a enseñar yo creo que también somos los primeros en aprenderlo en cuanto a los cursos inferiores evidentemente van a tener menos horas que en años anteriores ¿cómo se va a compensar esto? vamos a ver yo creo que tenemos que ir ahora mismo a una escuela como antes he dicho que priorice la seguridad por encima de todo si no nos entiende si no nos entiende lo que estamos realmente haciendo y la seguridad tiene que ver realmente con esa bajada de ratio y esa bajada de ratio necesariamente nos obligaba a utilizar los espacios de manera diferente nosotros tenemos la confianza y esperemos ¿no? pues que la situación evolucione de una manera u otra a mejor dentro de un tiempo por eso hemos insistido mucho que era importante seguir diciéndole a la ciudad que en la medida de lo posible arrime el hombro junto con el ministerio junto con las empresas con todo el mundo para que nos dotemos de medios digitales porque hay muchas maneras nosotros tenemos muchas maneras realmente de hacer esos refuerzos muchos de esos refuerzos lo haremos de manera individual y otros pues trataremos de hacerlo de manera telemática o a través de trabajo asistido pero ahora nos vamos a concentrar digamos en las habilidades básicas hablamos de reforzar la lectura reforzar las matemáticas vamos a ir a un currículum muy esencial vamos a prestarle muchísima atención a todo lo que son los programas de refuerzo vamos a grupos reducidos esos grupos reducidos permiten de facto una atención muy individualizada y lo que esperamos es que realmente la situación de la pandemia se controle y que nos permita poco a poco desplegarnos y ir a un procedimiento normal en cuanto a la situación en cuanto a nuestras autoridades sanitarias nos digan que podemos ir a un modelo de escuela mucho más abierto cambiaremos ¿de cuánto está hablando de grupos reducidos? estamos hablando de bajar la ratio estamos hablando de turnos de grupos de 15 y aquellos niveles que ya tienen esas ratios y demás pues nosotros posiblemente vamos a ir a un modelo presencial de manera ordinaria es decir que el traje fijaros el traje lo vamos a hacer a medida nuestro centro específico que tiene algunos concedidos de temas especiales y altamente vulnerables el traje específico con cada uno de esos niños con cada una de esas familias porque hay hay que pensar en el transporte hay que pensar en el comedor hay que pensar en muchos factores estamos montando un reloj con mucho engranaje y entonces tenemos que tener un tronco común que es la seguridad seguridad por encima de todo y luego al mismo tiempo tener amplitud para que allí donde esa seguridad esté cubierta demos el máximo de oportunidad de aprendizaje a través de la presencialidad ¿qué medidas se han estudiado para la conciliación de las familias sobre todo de los niños que son más pequeños que no tienen esa facilidad como por ejemplo de la ESO sí que puedes dejar a tus hijos tres horas solos pero ¿qué va a pasar con los grupos de infantil y primaria? claro nosotros que vamos a sincronizar y le estamos pidiendo a los directores que vayamos a un primer horario profesional para sincronizar los hermanos tenemos que sincronizar los hermanos en los grupos esa es la primera medida que se va a hacer la verdad es que en algunos centros que tienen comedor hay que sincronizarlo con el comedor y bueno y es increíble lo que realmente están haciendo nuestros equipos directivos a día de hoy esa es la primera medida y allí donde tengamos espacios donde tengamos espacios y demás nosotros vamos a buscar ya establecer unos primeros pilotajes de aulas de conciliación cuando lleguen además nuestros planes de empleo vamos a contar también con mucho personal y eso será mucho más fácil pero a día de hoy los directores tienen instrucciones de que ellos cualquier medida que pueda realmente ayudar a la conciliación la van a estudiar pero antes de lanzarla vamos a hacer un pilotaje ¿y quién va a llevar ese pilotaje? pues lo vamos a llevar como antes he dicho con el asesoramiento de la doctora Ana Rivas que para nosotros es clave con el asesoramiento de la doctora Margarita Medina y con el asesoramiento del doctor Julián Domínguez es decir porque no queremos que nuestros equipos directivos realmente piensen esto solo de manera educativa es que nosotros si tuviéramos un ámbito educativo es que no necesitamos a nadie lo arreglamos perfectamente pero es que ahora esa conciliación la tenemos que hacer desde el punto de vista de la seguridad y entonces no podemos por una parte pues ir a grupos muy reducidos que tengan muy poco contacto y que luego eso se rompa con el recreo como antes de ahí o con este tipo de medidas de conciliación pero hay el compromiso de que la vamos a estudiar vamos a darle todas las vueltas a vida y por haber vamos a hablar con la Jando precisamente de eso y vamos a también a pedirle a la ciudad que si hubiese espacio seguro que podrían poner a nuestra disposición para intentar realmente cómo establecer esa conciliación pero tenemos que decirle a los padres que tienen que darnos un tiempo para hacer ese pilotaje que está hablando realmente Tula por eso vamos muy despacio para ver efectivamente que esas condiciones son las que nosotros queremos cada día va a haber un diagnóstico de la situación y con respecto a eso iremos tomando decisiones por supuesto que queremos realmente ayudar a todas las familias que concilien pero tenemos que hacerlo de forma segura y no podemos hacerlo como el curso pasado no podemos hacerlo como el curso pasado igual que porque el número de casos está como está la curva está como está y yo me agarro en el buen sentido de las palabras a la prudencia del presidente tenemos que tomar medidas priorizando la seguridad aunque a veces sean incómodas no queda otra si queremos tener un criterio prudencial si nosotros tenemos preparado ese diseño de la conciliación y tenemos el dispositivo en cada centro educativo pero ahora en este momento no lo podemos iniciar tenemos que ver cómo empezamos el colegio tenemos vuelvo a repetirlo tenemos que aprender todo ver cómo queda la situación sanitaria en la ciudad una vez que todos estemos incorporados al colegio porque somos una enorme población y según vayamos viendo podemos empezar a abrir el abanico de otras opciones como puedan ser aulas de conciliación o puedan ser el refuerzo educativo por la tarde en donde ya inevitablemente alumnos de otros niveles se van a mezclar nosotros ahora vamos a empezar manteniendo lo máximo posible la permanencia de esos grupos en el aula con una entrada muy muy limitada de personal incluso del centro y bueno y tenemos que tener un tiempo tenemos que observar y si esto mejora como todos deseamos que mejore podremos ir abriendo el abanico a nuevas posibilidades y evidentemente una de ellas pues es la conciliación ¿qué va a pasar con las familias que decidan no llevar a sus hijos porque no tienen como conciliar? Bueno yo ahora aquí planteaba lo siguiente mucha gente durante esta situación de pandemia lo digo en mi condición de antiguo director provincial del SEPE fue a ERTE se cambiaron los horarios se cambió todo el sistema de producción yo creo que todo eso realmente somos conscientes de la situación que estamos viviendo tenemos nosotros que ser ahora mismo tener un conocimiento nítido de que las decisiones individuales afectan al conjunto por tanto hace falta una alta responsabilidad por parte de los por parte de los padres una alta responsabilidad por parte de los padres y también generosidad sabéis además que ya lo vimos en los momentos más duros de la pandemia los más débiles las familias más humildes sabéis que son las más generosas es una cosa increíble pero es así es lo que está realmente pasando en la ciudad entonces nosotros vamos a decir a esas familias que primero las escuelas no pueden ser guarderías las escuelas no están pensadas realmente es que lo digo así porque mentiría las escuelas no pueden realmente ser guarderías escolares las escuelas están para educar que vamos nosotros a estudiar caso a caso vamos a estudiar familia a familia las posibilidades y los recursos también en algunos casos pediremos informes también a los servicios sociales sobre las situaciones de esas familias porque allí donde veamos situaciones que sean muy complicadas nosotros realmente arrimaríamos el hombro al máximo pero a aquellas otras familias que puedan tener mecanismos realmente pues para buscar su conciliación pues le vamos a pedir que durante un tiempo nos dejen realmente organizarnos para mejorar otra vez la seguridad para ir avanzando en esa línea es decir esto es una cuestión de grado riesgo cero no hay no hay riesgo cero pero es verdad es que lo último que podemos hacer lo último que podemos hacer es lo que me recomendó desde el minuto desde nada más llegar realmente como director provincial lo primero que me dijo Don Jesús Lopera el doctor Lopera es que no realmente no podíamos improvisar tenemos que apresurarnos despacio y realmente con un método entonces la conciliación el gran problema de la conciliación es cómo realmente mezclamos grupos lo tenemos que hacer en términos de seguridad creemos que tenemos una respuesta creemos realmente que por la información que nos dan realmente los técnicos sanitarios se puede plantear y que va a ser mucho más fácil de lo que pensamos pero queremos realmente ir despacio para que no haya realmente ninguna situación que no podamos realmente controlar pero creo que se refería a las familias que no lleven a los niños voluntariamente bien cuarentena por miedo no porque no pueden incorporarse solo tres horas y van a tener que dejar los trabajos o sea es que realmente la situación que se plantea es compleja para el profesorado por supuesto pero también para las familias entonces no solamente las familias más vulnerables sino familias de clase media que no van a poder trabajar solo dos horas y media porque entre que vas y vuelves a recoger al niño al final son dos horas y media a lo que tienes sin tener que cuidar nosotros cuando nos hemos sentado con las familias cuando nos hemos sentado con las ambas cuando ellos nos han hecho realmente ver esa dificultad al final pues llegamos a la misma conclusión es decir nosotros apostar por un modelo basado en ratios muy bajas y en la seguridad más alta que nos podamos permitir genera como no puede ser de otra manera algunas incomodidades que es imposible realmente no decir o sería faltar la verdad genera este tipo de incomodidades si nosotros fuéramos un modelo pues como se ha hecho en otras partes con grupos de 25 pues posiblemente no tendríamos esta dificultad pero tendríamos otra y al final hay que elegir entonces realmente la pregunta es ¿qué va a pasar? pues que va a haber un estudio individualizado con esa familia por si podemos establecer algún tipo de respuesta pero tenemos que ir a un estudio muy individualizado porque habrá que hacer un filtro y ver qué familias realmente están en esas condiciones es igual que con los comedores escolares tenemos que ver realmente qué familias están en esas condiciones tenemos que establecer un mecanismo para actuar con equidad y para actuar realmente con justicia entonces lo primero es que estudiarla y ver realmente cuál es el procedimiento de cada uno de ellas lo estamos haciendo ya lo estamos haciendo ya el servicio de inspección con respecto a la recuperación de los hermanos y luego estamos también pues las distintas alternativas pues preguntando a los técnicos sanitarios si consideran viable esas opciones cuando los tengamos cuando sepamos exactamente ese volumen pues lo explicaremos y lo pondremos en marcha pero lo que sí le vamos a decir a ellos es que sin seguridad no vamos a darle paso ¿pero la inspección va a ser estricta con el absentismo no justificado? Yo me gustaría pasarle la palabra a mi compañero Jornatán me tenéis que disculpar porque ciertamente estoy muy impresionado no estoy acostumbrado a hablar con tantos micrófonos y con tantas cámaras y entonces estoy muy impresionado bueno, ahora contesto tu pregunta pero sí quería empezar mi argumentación por si no puedo hacerlo después bueno, pues explicándonos que estoy sustituyendo al jefe del servicio de inspección y don Carlos Cornas que en este momento está en una situación provocada por el COVID estamos presuntamente todos esperando a ver qué ocurre con ese tema si al final es positivo o no lo es lo cual pues como ya veréis nos produce a nosotros ya una preocupación fuerte ¿no? Quiero enlazar con el discurso del director provincial diciendo que y con el discurso de Tula diciendo que todo nuestro trabajo está enfocado hacia la seguridad estamos acostumbrados yo por mi edad como podréis observar he vivido muchos comienzos de curso todos son muy difíciles todos pero hemos estado en una situación de tablero más o menos fijo más o menos conocido y aunque ha sido difícil siempre pues hemos salido para adelante ahora es una situación extremadamente difícil muy muy compleja y que afecta efectivamente a mil cosas a la vez ayer en la reunión que tuvimos con los directivos con los que venimos trabajando desde el mes de agosto pues volvimos a insistir en lo mismo antes ha dicho el director provincial hemos tenido varias reuniones de trabajo es verdad que las hemos tenido yo creo que siempre son pocas debemos de seguir apoyando y estando con ello es evidente que la situación afecta a todo el mundo al profesorado a las familias y a todos los que estamos aquí por tanto entre todos queremos garantizar ese funcionamiento de los centros hemos avalado con nuestra presencia como inspectores ayer la situación de que el centro no tenga ese tablero estable tú de alguna manera lo planteabas ese tablero estable en el que siempre estamos todos los ciudadanos todos yo también lo he estado en otros momentos sometidos a ese tablero hemos dicho que podemos intentar modificar el tablero con arreglo como vaya evolucionando esta situación es importantísimo el trabajo que todo el profesorado desde ahora aprenda a realizar yo estoy aprendiendo ahora también algo que no conocía es inédito para mí todo esto es muy complejo y estoy intentando también aprender quisiera subrayar desde aquí y ahora contesto tu pregunta la voluntariedad nuestra que va enlazada para contestarla de modificar todas las pautas de conducta que hemos venido haciendo con el tablero fijo ya de alguna manera el director provincial Tula han hablado de la flexibilidad en los planteamientos y los grupos reducidos que van a condicionar todo el tema curricular etcétera tú planteabas el tema del asentismo bueno pues tendremos que ver si ese asentismo es justificado o no hay una obligatoriedad de asistir a la escuela a partir de los niveles obligatorios por tanto pues habrá que ver a través del procedimiento que existe para eso si eso está justificado o no lo está por tanto no es una cuestión de que el servicio de inspección quiera está por encima el derecho a la escolaridad del menor que la opinión que nosotros dentro de esa flexibilidad que vos estabas planteando pueda tener el servicio de inspección lo que yo me pregunto es si el miedo al coronavirus va a justificar que un niño no vaya a clase la fiscalía ha hablado ya quiero decir es una cosa que está en el ambiente claro pues si tenemos la respuesta sanitaria de que la escuela en principio es un sitio que es seguro si tenemos la respuesta del resto de los centros que como dice tú la estamos pilotándonos poco a poco a ver qué va ocurriendo cómo se va desarrollando todo el proceso pues evidentemente hay una obligatoriedad de estar en el sistema educativo yo de esta manera gracias por haberme permitido si no me haces la pregunta no puedo hablar muchas gracias yo en este en este sentido permitirme que también hable desde el sentido común os he dicho que que en medicina evitar la confianza en educación también y nosotros comprendemos comprendemos por el mismo la inquietud que tienen muchísimos padres pero también estamos seguros que conforme ellos vayan viendo que las escuelas arrancan con normalidad que las profesoras realmente aprenden que como están aprendiendo ya a funcionar de una manera como está diciendo nuestro espectáculo natal de una manera naturalmente distinta pues de una manera muy paulatina realmente la inmensa mayoría la inmensa mayoría de las familias pues volverán a las escuelas no tiene sentido ahora mismo y lo digo y lo digo de corazón no tiene sentido que ya a la inquietud que tiene la familia le subimos más lo que ha dicho la fiscalía es una cosa totalmente razonable lo están diciendo todos yo creo que tenemos que ser prudentes tenemos que ayudar a que las familias las familias tienen miedo y es un miedo porque yo creo que es verdad la situación en la que es uno ve la tele y hay una cierta inquietud pero frente al miedo pues yo creo que lo que tenemos es que sembrar esperanza de que tenemos un método de que estamos unidos de que somos capaces realmente de construir un sistema realmente que nos dé que nos dé seguridad frente al miedo pues tenemos que actuar con templanza y tenemos también que ir sembrando esas cositas de coraje para que las familias realmente vuelvan a la escuela y no me cabe ninguna duda que en muy poquito tiempo en cuanto a la inmensa mayoría de nuestras familias vean realmente qué está pasando en nuestras escuelas volverán pasó con la calle ¿verdad? yo recuerdo la primera vez que fui a un supermercado la primera vez que fui a un supermercado durante la epidemia pues bueno pues iba muy preocupado la primera vez iba aterrado lo digo mentiría es decir la primera vez que fui bueno pues me producía muchísima muchísima prevención y poquito a poco porque realmente he ido aprendiendo a ir al supermercado y nuestros padres y nuestros niños tienen que aprender a ir a la escuela de esta manera y yo creo que tenemos como bien ha dicho Tula que hacer mucha pedagogía y por supuesto que no vamos bajo ningún concepto como bien dice la Fiscalía amenazar a nadie lo que vamos a sembrar es esperanza confianza y método de nuestras autoridades sanitarias y en nuestros maestros realmente para que los padres realmente confíen como pasa realmente en la medicina lo que por tanto yo creo que no tenemos que angustiarnos el procedimiento va a ser un procedimiento paulatino tranquilo precisamente para ir ganando y para ir extendiendo esa confianza a mí no me gustaría terminar por favor sin subrayar porque hemos pasado de hablar de la complejidad de las familias pero nos hemos saltado perdón simplemente hacer un subrayar la enorme labor que están realizando nuestros docentes digo que hemos pasado de hablar de la sanidad que es lo que nos pilota todo a la complejidad ciudadana y a la complejidad de las familias y creo que nos hemos saltado al escalón de la complejidad que tienen por delante también nuestros docentes que tienen que realizar una labor de aprendizaje de reorganización de sus programaciones de sus currículum es una labor ingente la que les espera por delante y quería subrayarla aquí porque no me parece que empecemos a hablar de la complejidad de la conciliación y no hablar de la complejidad que tienen por delante los docentes sino nosotros a los docentes les decimos lo mismo que les estamos diciendo a los equipos directivos que esta dirección provincial con todo su equipo no los vamos a dejar solos hay un magnífico programa de formación que ya está lanzado esta dirección provincial se va a volcar las escuelas y bueno vamos a responder cada una una por una cada una de sus demandas y luego tengo la plena confianza en que lo podemos hacer gracias